¿Qué es el gendarmería? Soy padre de dos hijos, sí. Mi hija estudia, que es la más chica, y mi hijo es actualmente gendarme, suboficial de gendarmería. Siempre estuvo con nosotros, se crió en el ambiente de la gendarmería, de todos los destinos que tuve, así que fue un orgullo como padre, como gendarme, que mi hijo quiera seguir siendo integrante de la Fuerza. Soy gendarme porque ya era algo que tenía planeado desde chico al ver a mi papá. Él fue la inspiración para que esté dentro de la Fuerza. Es una de las exigencias más que tenemos de la Fuerza, ¿no? Ser padres y a veces estar ausente en determinados momentos que son cruciales o que son lindos que el padre esté, pero a veces por cuestión del servicio o del destino uno no puede estar, pero siempre la familia ya sabe que uno está. Me acuerdo que en el 98 mi papá se fue a Haití un año, así que fue un año en que no lo vi. No existía el WhatsApp, no existían las videollamadas, no existía nada. Adaptarse a ese estilo de vida es... Llega un momento que es difícil. Yo soy padre también, tengo una nena de un año y medio y pregunta por mí a la mañana o a la tarde cuando no llego y hacía cosas que yo hacía, me esperaba, me esperaba en la puerta y me doy cuenta que todo eso lo hizo por nosotros. Me enseñaste un montón de cosas, me enseñaste un montón de cosas. Hoy en día me seguís enseñando tanto en la vida civil como en la vida institucional y estoy muy orgulloso de que seas mi padre. El domingo va a haber alguien que va a hacer servicio, alguien que va a estar en un grupo, en un puesto, alguien que va a hacer patrulla, alguien va a tener que hacer alguna actividad administrativa, alguna actividad operativa y bueno, es parte de nuestra profesión, de nuestra vocación. Así que cumpliendo bien con el trabajo, también uno está desarrollando el buen rol de padre y el buen rol de gendarme.